¿Qué es esta emocionante participación suya con el pueblo argentino? Nada es más grato para un gobernante que ha sentido en carne propia el dolor del pueblo argentino y especialmente de los deudos de tantos jóvenes héroes. Nada es más grato que venir y escuchar aquí Perú, 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 que es como el eco que viene de tumbas gloriosas. Buenos días, ¿qué significa para la iglesia, para el Santo Padre este momento que vive el argentino? Viene un momento muy importante naturalmente y el deseo del Santo Padre que este país sigue y continúe esta tradición que es una tradición cristal, sobre todo una tradición de unión y de fraternidad entre todos los argentinos. Sabemos del gran amor paternal que tiene su santidad por este pueblo argentino. ¿Tiene alguna palabra, algún mensaje especial para el doctor Alfonsín, para el pueblo argentino? Sí, naturalmente. Aún el Santo Padre cuando me nombró como enviado especial, también me dio instrucciones de manifestar estos sentimientos para el doctor Alfonsín. Por este momento que vive la Argentina. Pues mire usted, una sensación muy parecida a la que sentí en España en 1977 y al mismo tiempo la profunda emoción que en aquel entonces sentí, la siento hoy también como español y si me lo permite también como argentino. Usted podríamos decir, democratizó España, también tiene en este sentido una vasta experiencia. ¿Cómo ve el proceso de democratización en nuestro país contando con su experiencia, y teniendo en cuenta que la sangre prácticamente es la vida? Mire usted, todos los procesos son difíciles y el propio presidente de la nación acaba de decirlo en su discurso. Pero el discurso del presidente de la nación que ha sido un manifiesto de sus convicciones morales, éticas, políticas y democráticas, yo creo que demuestra un poco el sentir de todo el pueblo argentino que unido en torno a su presidente y desde la discrepancia o la colaboración ustedes pueden conseguir lo que merecen desde hace muchísimo tiempo y es ocupar el lugar que les corresponde en el concierto de las naciones. Señor, su palabra en este momento que vive la República. Mire, ¿qué les puedo decir, muchachos? Estoy tan emocionado que casi no puedo hablar. Después de una pesadilla tan espantosa, muchos habían perdido la esperanza definitiva en el país. Yo nunca les perdí. Yo creí que había que luchar y soportar y presionar para que la democracia volviera. Ha vuelto la democracia. Y no vamos a dejar que nunca la echen abajo. No vamos a permitir que nunca los militares echen abajo de nuevo la democracia. ¿Usted este día lo soñó siempre? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a soñar? En noches angustiosas, terribles. ¿Cómo no lo voy a soñar? Además esto es bueno no solamente para la Argentina, es bueno para los países hermanos, para el Uruguay en primer término, que están acá, que son nuestros hermanos más próximos, para Chile, para todos los países que están sufriendo dictaduras. Es realmente el día más glorioso, como les dije, del siglo XX para la República Argentina. El día que han estado sábado, bueno. Gracias.